Los funcionarios del Paso Internacional Cardenal Antonio Zamoré, la comuna de Puyegu en la provincia de Osorno, se sumaron al paro de actividades que realizaron también asociaciones y sindicatos de funcionarios aduaneros de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, exigiendo modificaciones a las normativas que rige la fiscalización de productos en importación, con el fin de abarcar un mayor número de mercancía para el trabajo de inspección. La paralización comenzó a las 11 de la mañana y se extendió hasta las 13 horas y fue calificada como exitosa por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, quienes destacaron la Unión Internacional en este sentido, además de señalar la gran adhesión como preparación a lo que puede ser una paralización de carácter indefinido a lo largo del país. En Osorno, el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF, en la provincia de Osorno, Bruno Jiménez, solidarizó con los funcionarios de aduanas que realizaron esta movilización a nivel internacional y señaló que espera que no existan represalias ante este tipo de acciones. Las aduanas no se están a nivel internacional, digamos, están haciendo una paralización respecto a la frontera abierta y los problemas que tienen algunos países, ¿no es cierto?, respecto a sus salarios, como es Argentina, ¿no es cierto?, que tiene un salario bajo con bastante trabajo, ¿no es cierto?, especialmente la frontera, que es la primera puerta, ¿no es cierto?, de ingreso de droga, armas, ¿no es cierto?, y se complica a todos los países. Nosotros como ANEF venimos a apoyarnos a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, porque siempre cuando hay paralizaciones hay represalias de parte del gobierno y bueno, son socios de ANEF y siempre ANEF va a estar, ¿no es cierto?, apoyando a sus trabajadores, especialmente a los trabajadores públicos que son los que se sacrifican en estos casos, ¿no es cierto?, y los que están en la primera línea de nuestro país para evitar justamente el ingreso de droga y que se ha visto, ¿no es cierto?, hoy muy en boga a nivel de todos los países. El dirigente destacó la Unión Latinoamericana en esta movilización que busca mejoras para los trabajadores en aduanas. Son dos horas que van a tener la frontera cerrada en varios países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, ¿no es cierto?, en protesta, ¿no es cierto?, de algunas mejoras que como trabajadores tienen, ¿no es cierto?, y la frontera abierta que se está dando hoy en día y que deja el paso para cualquier cosa en todos los países en realidad, ¿no es cierto?, y que Chile, ¿no es cierto?, en la seguridad tiene que mejorar y que bueno que sea de parte de los trabajadores que están pidiendo mejoras en este sentido, porque normalmente se dice que los trabajadores públicos son los más flojos y que no hacen absolutamente nada. Aquí hay un caro ejemplo, ¿no es cierto?, de que los trabajadores son los que están pidiendo a sus gobiernos, ¿no es cierto?, que mejore la seguridad, el ingreso de, no sé, por productos que no debieran entrar en los países. Además, el presidente de la ANEF en la provincia de Osorno se refiere a la movilización de los trabajadores del registro civil, donde señaló se debe a situaciones y compromisos que se adquirieron en su momento, pero de los cuales no se han cumplido. Respecto a peticiones que ellos hicieron y que el gobierno, ¿no es cierto?, había accedido, pero hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada por ellos, ellos son los trabajadores que menos sueldo reciben a nivel de los sectores públicos, ¿no es cierto?, sueldo casi miserable de los partidos de los trabajadores con 35 años, ganando una cantidad muy poca en dinero. Entonces ellos habían pedido mejoras en lo que es escalafón y otras cosas y el gobierno no les ha cumplido. Entonces ya la cosa cansa, cuando el gobierno promete, promete y no cumple, yo creo que cansa y está en su derecho, ¿no es cierto?, de hacer una paralización. La paralización de los funcionarios de aduanas a nivel nacional fue catalogada por sus dirigentes como exitosa y no se descarta, dependiendo de la situación, la realización de un paro de carácter indefinido.